El Diela personal, filtra el pase, la empieza muy bien, la va arruinando de a poco y después la termina siempre mal el día de Independiente La cañita voladora que te digo yo que va solamente dos metros Va para el gol San Lorenzo, ahí está Benítez, pegó la base al caño izquierdo, pegó la base al caño izquierdo, no lo puede creer el 18, no vuelve Benítez Goleador histórico de las divisiones inferiores de San Lorenzo, recibió un pase, una asistencia, un tomay a cero de Gabriel Méndez Se fue contra el arquero Don Diego Rodríguez, puso por bajo y contra el caño izquierdo y le salió bien Pero muy bien le salió, sí porque pegó la base al caño izquierdo, ahora Independiente, pegó el caño derecho El remate sin ángulo, entró para definir y lo hizo bien el rojo, pero no pudo definir en su intento, en su atropellada Para la actrizio Vidal, casi le sale a Ramón, casi, de caño izquierdo a caño derecho Del arco de Independiente al arco de San Lorenzo, llegaron las emociones en el Minela Los dos merecieron ser gol porque los dos le hicieron bien, Nahuel Benítez midió su remate Que dio en el caño, había recostado su cuerpo para tocarla suave con la parte interna del botín derecho Y dio en la base, y en la respuesta apareció Patricio, el otro Patricio Patricio Vidal, el número 16, me decían no, por Rodríguez, no, no, no Este Patricio Vidal, que le doy de zurda y vieron el otro caño, impecable Que bueno al menos que estos muchachos aparecieron en la cancha cuando los bravos desaparecían de la popular Toca el rojo, toca el rojo, no importa, dice Patricio Rodríguez Amontonó, rivales, jugó para atrás, Núñez la pone al medio Será el remate de Monserrat, tiró Y era, que era Champagne Derigo Champagne Voló sobre la izquierda y sacó el remate Que era grito de Fabián Monserrat para Independiente al tiro desde la esquina Paso izquierda con la mano derecha, volada del otro lado, pelota dificilísima Precasa Martínez, San Juan y Bolívar Los veintianeros miraron para acá, viene diciendo, ¿quién es, Biasuto? Rodríguez, 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 va Patricio, va Patricio, tiro de zurda Lleño Champagne, con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo Bien puesto el cuerpo por el arquero Patricio Rodríguez demostró que cuando lo dejan, cuidado, aunque convierte Agüel Benítez, aguantó la menina